Lo que hace casi una década comenzó como un informe del Comité de Inteligencia de la Cámara Representante de Estados Unidos que señalaba los problemas planteados por las compañías chinas de telecomunicaciones, Huawei Technologies y ZTE se ha convertido en un duelo a gran escala entre las dos potencias tecnológicas globales, China y Estados Unidos que ahora amenazan con implicar a todo el mundo, sí, a su país también. Si bien China se ha resistido tradicionalmente a permitir que las empresas estadounidenses de Big Data como Facebook y Google operen dentro de su jurisdicción, hasta ahora ha habido tratos importantes entre los dos países en el campo tecnológico. El año pasado Apple registró 100 millones de dólares en venta diarias en China mientras que Huawei Technologies reportó ingresos récord principalmente por su presencia en los mercados occidentales como Europa y América Latina y también Estados Unidos donde a decir verdad no es mucho pero una escalera se sube desde abajo por el primer escalón de ahí que hayan saltado las alarmas en el país de los emprendedores. La administración Trump en su idea de hacer grande a Estados Unidos de nuevo elaboró una estrategia integral para tomar la delantera en la competencia tecnológica con China desde cortar cadenas que abastecen a los gigantes tecnológicos chinos hasta prohibir las transacciones con ellos y regular los cables submarinos de los que dependen las telecomunicaciones. Las medidas de la administración Trump a menudo han sido incompletas, improvisadas e incluso perjudiciales para algunas de las grandes fortalezas del sistema de innovación estadounidense y muestra de ello han sido los reveses temporales en su lucha contra WeChat y TikTok. Sin embargo, todo lo anterior ha establecido las líneas generales de la política tecnológica de Estados Unidos hacia China de cara al futuro cercano, donde como decía, todos nos veremos perjudicados. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de las consecuencias de la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China que ha pasado al aspecto tecnológico en el momento en que Washington se propuso hacerle la puñeta a Huawei. Lo que vemos estos días con TikTok y WeChat es un juego de niños con lo que se nos viene encima donde la parte más complicada será la guerra de los chips y los semiconductores. Sí, esos elementos empleados en computadoras, tabletas y móviles, pero también en aviones civiles y militares, naves espaciales y satélites. Pekín y Washington se están dando duro, pero su combate nos terminará arrastrando a todos, porque a la larga lo vamos a pagar de nuestro bolsillo. Un ejemplo es el 5G, donde China había tomado la delantera y estaba presente en muchos países. Sí, en muchos países aliados de Estados Unidos y ahora algunos de estos, por no enojar o contentar al tío Sam, se han bajado del caballo de Huawei por un modelo que a la larga será más costoso, como ocurrió en Reino Unido. Otro ejemplo de cómo nos afecta fue lo ocurrido con los móviles y tabletas Huawei sin Play Store. Un dolor de cabeza para sus usuarios y la empresa china, pero a la larga, amigos, esto hará crecer a Huawei, que ha hecho de la necesidad una virtud, con un nuevo sistema operativo y tienda de aplicaciones propio, donde el límite se lo marcarán ellos. Y así China sale ganando, pero esto no ha hecho más que comenzar. No parpadeen, para no perder detalle. Sin más introducción, empecemos. La actual política estadounidense se basa en restringir el flujo de tecnología a China, reestructurar las cadenas de suministro globales e invertir en tecnologías emergentes en el país. De hecho, es poco probable que una nueva administración al frente de la Casa Blanca se desvíe de estos fundamentos. Así que si Biden gana la presidencia, lo más seguro es que la guerra continúe. Los últimos pasos de Estados Unidos contra China llegaron en mayo, con un nuevo conjunto de restricciones estadounidenses impuestos al uso de herramientas de fabricación de chips. El tema de la fabricación de chips marca para Huawei la primera acción prohibitiva real por parte de un gobierno occidental, en las casi dos décadas en las que la empresa de equipos se diversificó para establecerse en Europa y se convirtió en el mayor exponente de la destreza tecnológica china. Luego vimos un movimiento posterior del Reino Unido para revertir una decisión anterior y bloquear a Huawei de sus redes 5G. Paso en el que Londres se alineó con la visión de Washington y esto marcó que la escalada de la pelea tecnológica chino-estadounidense fuera más allá de estos dos países. Las nuevas restricciones significarán que Huawei podría enfrentar una escasez en su suministro de chips especializados, un área en la que los chinos están tratando de desarrollar experiencia con la ayuda de la firma SMIC, que es una empresa pública china dedicada a la fundición de semiconductores. El 15 de septiembre Huawei se despidió de su procesador Kirin y de hecho el Huawei Mate 40 será el último smartphone de la compañía en venir con un Kirin. ¿Y por qué? se preguntarán ustedes. Los procesadores Kirin eran la alternativa de Huawei a los del estadounidense Qualcomm para sus teléfonos. Diseñados por la marca china, los Kirin eran fabricados con la ayuda de proveedores como la taiwanesa TSMC. Pues bien, TSMC reconoció que depende de la tecnología estadounidense para su fabricación y dadas las sanciones impuestas por Estados Unidos, tuvo que dejar de proveer componentes a Huawei para la fabricación de dicho procesador. A nivel mundial, la preocupación es que la nueva disputa podría terminar en acciones encascada por parte de otros países occidentales, que temen caer en las sanciones comerciales estadounidenses. Esto podría influir en la creciente competencia para dominar las tecnologías de próxima generación, como las redes 5G y la inteligencia artificial, y afectar a los planes de la mayoría de los países que se preparan para la transición a un modelo 5G. La contraestrategia de Pekín también está lista y China se está apresurando a desarrollar semiconductores y otras tecnologías centrales para reducir su vulnerabilidad a las cadenas de suministro que pasan por Estados Unidos. Para lograr este objetivo, sus líderes están movilizando empresas de tecnología, estrechando los vínculos con los países que participan en la iniciativa de la nueva ruta de la seda de China. Aún es todo un misterio saber si alguien ganará en esta competencia. Un mundo tecnológico con dos cabezas probablemente innovará más lentamente, al menos a corto plazo, y también será más caro. Un informe de Deutsche Bank estima los costos de la guerra tecnológica en más de 3,5 billones de dólares durante los próximos 5 años. Aún así, los líderes políticos de los dos países desean acelerar el desarrollo tecnológico en casa, convirtiéndolo en una cuestión de seguridad nacional. Donald Trump ha marcado el rumbo de la competencia tecnológica de Estados Unidos con China y para ello ha acudido a su asa en la manga particular. Sí amigos, la amenaza de imponer sanciones. Todo esto se puede describir como una lucha geopolítica por la tecnología que amenaza con dividir al mundo en dos bloques tecnológicos distintos, con ambos países luchando por limitar el acceso del otro a su conocimiento avanzado. Si bien Estados Unidos ha bloqueado a Huawei con el argumento de que sus equipos están diseñados para ayudar a espiar y haría que los operadores de telecomunicaciones estadounidenses dependieran de la tecnología china subsidiada, la pregunta es si otros países creen que los riesgos son lo suficientemente altos como para deshacerse de una opción más barata y viable. Para muchos países, un despliegue viable del 5G necesitará de las empresas chinas con Huawei a la cabeza. Pero la red 5G en China depende de componentes clave estadounidenses. Y las nuevas restricciones sobre el uso de herramientas de fabricación de chips significan que Huawei podría enfrentar escasez en el suministro de chips especializados. Como vemos, si alguien rompe la cadena, todos salimos perjudicados. Para abordar las preocupaciones sobre la privacidad y los datos que plantean aplicaciones como TikTok, WeChat y otras, se puede optar en última instancia por reemplazar las prohibiciones generales basadas en el país de origen con un marco regulatorio de privacidad más fuerte. La premisa estadounidense es clara, bloquear el flujo de tecnología a China, restaurar algunas cadenas de suministro de alta tecnología y revitalizar la innovación estadounidense. Como resultado, China se está preparando para un futuro en el que no puede depender de Estados Unidos para tecnologías esenciales. Este año, el Congreso Nacional del Pueblo dio a conocer un plan quinquenal en el que se invertirán cerca de 1,4 billones de dólares en la construcción de nueva infraestructura a través de la inteligencia artificial, centros de datos 5G, internet industrial y otras nuevas tecnologías. Los legisladores chinos buscan especialmente reducir la dependencia de su país de los semiconductores de Estados Unidos. En octubre del 2019, Pekín creó un fondo de semiconductores de 29 mil millones de dólares y más recientemente introdujeron otras políticas para apoyar a las industrias de chips, incluidos beneficios fiscales, apoyo a la investigación y el desarrollo e incentivos para que las empresas internacionales de semiconductores se trasladen a China. Según los informes, dos fabricantes de chips respaldados por el gobierno chino han contratado a más de 100 ingenieros y gerentes veteranos de la taiwanesa TSMC, el principal fabricante de chips del mundo. El esfuerzo por reducir la dependencia tecnológica parece estar ayudando a impulsar la agenda económica de China. Los medios de comunicación estatales chinos han promovido últimamente la nueva corriente de pensamiento económico del presidente chino Xi Jinping, priorizar el consumo interno e incentivar a las empresas a impulsar la autosuficiencia tecnológica de China. Según The Wall Street Journal, el viceprimer ministro chino Liu He ha estado trabajando para identificar empresas e industrias en riesgo de sanciones estadounidenses. Aquellos que se estimen especialmente vulnerables podrían obtener más financiamiento gubernamental para investigación y desarrollo. El gobierno chino también está tratando de movilizar a empresas tecnológicas privadas en apoyo de los objetivos nacionales. En una reunión con empresarios chinos, Xi Jinping pidió a las empresas que sean patrióticas e innovadoras. Más de la mitad de los 25 líderes empresariales de la conferencia trabajaron en campos tecnológicos emergentes, como la fabricación de chips, la inteligencia artificial y la fabricación inteligente. Alibaba estableció una división de semiconductores llamada Pintouch en septiembre del 2018. Y Baidu lanzó un chip inteligente llamado Kunglum en julio del 2019. Alibaba y Tencent han anunciado enormes nuevas inversiones en servicios de la nube y centros de datos para respaldar la nueva infraestructura china. China y Estados Unidos se están preparando para una rivalidad tecnológica a largo plazo. Pekín conserva una poderosa herramienta política y económica que aún no ha usado. Siempre puede tomar represalias contra las empresas tecnológicas estadounidenses, como cerrarle su mercado a Apple, que perdería miles de millones de dólares. No en vano, algunos en los medios chinos y la comunidad empresarial han sugerido que Apple y Qualcomm podrían o deberían ser castigados por la campaña de Washington contra Huawei. Sin embargo, hasta ahora China lo ha evitado y ha optado por posicionarse como el actor moderado y responsable en la disputa comercial con Estados Unidos. Pero desde el país de las maravillas hacen daño y luego piensan. Tristemente, esa es la filosofía política estadounidense. En Estados Unidos, las agencias ejecutivas y el Congreso apoyan ampliamente el fortalecimiento de la innovación. Durante los últimos seis meses, los miembros del Congreso han presentado proyectos de ley que reflejan este compromiso, impulsando, por ejemplo, la Fabricación Nacional de Semiconductores rehaciendo la National Science Foundation y creando una nube de investigación nacional. Un proyecto de ley busca hacer que las visas de emigrantes sean más fáciles de obtener para quienes trabajan en inteligencia artificial y otras tecnologías esenciales para la seguridad nacional. Aparte de los chinos, los líderes en el mercado de equipos de redes de telecomunicaciones son los jugadores europeos como Ericsson y Nokia y la surcoreana Samsung. Si bien el segmento de fabricación de chips para computadoras y dispositivos móviles tiene actores de todo el mundo, incluidas empresas estadounidenses como Intel, Qualcomm y Global Foundries, que aunque con sede en California es propiedad del Emirato de Abu Dhabi y la empresa británica de diseño de chips ARM, los estadounidenses han tratado de mantener el control sobre este aspecto clave de la tecnología de la comunicación que es dominado realmente por una sola empresa importante, la taiwanesa TSMC. De ahí que Estados Unidos trate con cariño a Taiwán y la influye a mantenerse peleada constantemente con Pekín. Para entender las disputas de China y Taiwán debes conocer su historia, algo que ya contamos en este canal, el enlace te lo dejo en los comentarios. Y así, Estados Unidos se ha movido para acercar a su territorio a la fabricación de microchips de Taiwán, crucial para las cadenas de suministro de empresas tecnológicas chinas. Así las cosas, en Washington tienen planes para respaldar una nueva planta de fabricación de semiconductores en Arizona por parte de la firma taiwanesa TSMC. Pero parece ser un plan puramente electoralista, ya que la empresa solo ha confirmado su disposición para hacerlo. Pero está estudiando abiertamente otros emplazamientos, y de darse tendría una capacidad de 20.000 obleas semiconductoras por mes en el 2024, cuando se inaugure la planta en Arizona. Lo que en realidad es poca cosa para la empresa taiwanesa, cuya capacidad global en el 2020 ya está programada para llegar a 13 millones de obleas por año. El Departamento de Defensa estadounidense ha mostrado su preocupación por la creciente dependencia del pentágono de los chips fabricados en Taiwán, y la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China. La taiwanesa TSMC es fundamental en la fabricación de chips comerciales que también se utilizan en aviones, satélites, drones y comunicaciones inalámbricas. En los últimos años, los funcionarios del pentágono y los ejecutivos de chips han estado evaluando un escenario, en el que China podría obligar a los proveedores en Taiwán a limitar o cortar los envíos de semiconductores a Estados Unidos, y entonces el tío Sam recibiría de su propia medicina. Parte de la lucha se da por la propiedad intelectual, pero la presión estadounidense al respecto empieza a complicarse, ya que China ahora lidera el mundo en patentes, y ahora está aprovechando su régimen de propiedad intelectual, eficiencia judicial, programa de talento, régimen de transferencia y tecnología y política científica, para dominar muchos campos, como los semiconductores, la ciencia y los materiales, la energía limpia y las telecomunicaciones. El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, instó a Estados Unidos a dar un paso atrás y buscar áreas donde los dos países puedan trabajar juntos. No obstante, el pesimismo sobre la relación está muy extendido. Aparte de las propuestas para revitalizar la fabricación de chips en Estados Unidos, la estrategia de Washington consiste principalmente en acusar a China de espionaje y de robar propiedad intelectual, y todas estas acusaciones las hace sin pruebas, como es de costumbre. Y además, Estados Unidos les cierra consulados, les endurece los controles de exportación y cada vez más crea una amenaza externa. En el campo de los semiconductores, el 5G, la inteligencia artificial y la computación cuántica, puede haber una serie de áreas en las que Estados Unidos o Estados Unidos, junto con una coalición de sus socios dispuestos, tendrá que implantar un modelo económico alternativo, porque China tiene un plan. Y este plan no pasa por implantar el comunismo en todo el mundo, como muchos creen, ni tiene nada que ver con el fracasado plan soviético con el que la URSS perdió la Guerra Fría. El plan chino es diferente y es por eso que debemos estar atentos, porque un tigre nunca avisa a su presa que la va a cazar. El dominio de China en los sectores de paneles solares y pantallas LCD, por ejemplo, ha hecho que los precios sean tan bajos que muchos competidores extranjeros han optado por no participar y las empresas chinas subsidiadas por el gobierno han destrozado sus mercados y lo mismo puede suceder en otros campos. Pero insisto, nadie debe olvidar que Estados Unidos inició esta guerra tecnológica, al comenzar a cuestionar a empresas chinas como Huawei hace unos cuantos años. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quien, y siempre traten de superarse en la adversidad, como hizo Rusia, que cuando fue sancionada por la Unión Europea, en respuesta dejó de comprarles diversos productos, entre ellos muchos lácteos y cárnicos. Y el resultado cual fue, ahora en Rusia se fabrican jamones, longanizas, chorizos, diferentes tipos de queso, burratas y demás, y son tan buenos como los que antes Rusia importaba desde Europa. Lo que quiero decirles con esto es que a veces las afrentas de los demás pueden hacernos más fuertes, solo necesitamos una motivación, y los chinos y los rusos están muy bien motivados. No hagan enojar ni al oso ni al dragón, que el juego geopolítico y económico puede dar un giro inesperado. Soy Gabriel Bulgakov, un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima. ¡Gracias!